¿Vienes del hospital, supongo? Sí, como lo sabes. Me acabo de encontrar con Lourdes en la plaza y me ha dicho que habías estado allí. Sí. ¿Cómo está tu cuñado? Bien. Sobrevivirá. No me creo nada. ¿Querías verme? Sí. Quiero contrastar una información contigo. Muy bien, dime. ¿Quién es Carrión? ¿Quién? Carrión. No he oído ese nombre en mi vida. ¿Por? Pues porque según Lourdes es la pieza clave en su defensa de Ordoñez. ¿Lourdes te ha contado cómo va a plantear su defensa? No, solo me ha dado este nombre. Bueno, pero eres el abogado de la parte contraria. ¿No te parece raro que te dé esa información? Dice que prefiere dármelo ella antes de que me lo des tú. ¿Yo? ¿Y por qué iba a hacer algo así? Dice que te vieron leyendo las notas del caso. Venga, Guillermo, por favor, eso es absurdo. ¿Cómo voy a osmear entre las notas de mi sobrina? ¿Lo hiciste? Por supuesto que no. No tengo ni idea de cómo va a plantear Lourdes la defensa. Solo sé que confío en que la justicia esté de mi parte. Y en el buen hacer de mi abogado. Eso está bien. Entonces, ¿no has oído nunca el nombre de Carrión? No, no lo he oído nunca. ¿Lo que? Soy Irene. Mi sobrina está tras la pista de Carrión. Sí, sí, sí. Me encargaré de que no hable. Guillermo. Si me dejas darte un consejo, no dejes que te influya lo que te está contando Lourdes. Al final está siendo manipulada por su padre. Guíate por tu intuición. Eso hago.